¡Gracias por ver el video! 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 Santo, pues yo también digo a mí, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perfecto mi dolor y mi herida desahuciada, admitió curación, será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, dice el 19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi mosca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ellos a ti, más tú no te conviertas a ellos, si le puedo quitar un poquito de bril, gloria a Dios, santo sea Jesús. Cristo al cielo, vamos a dar gracias a Dios por las palabras Padre, te damos gracias por tu palabra, recibe toda obra y toda gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta noche voy a predicar tu palabra y pase lo que pase, la gloria es tuya Dios, eres el centro de actuación, no hay otro como tú Señor, toca los corazones en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias Jehová Dios de los ejércitos, a tu nombre sea la gloria, alabanza, gloria a Dios, puede sentarse, Dios es bueno, alabanza, dile a tu hermano, gártelo tú a ellos, que ellos no te ganen a ti, gártelo tú a ellos, que ellos no te ganen a ti, santo sea Jesús, presta atención, mis hermanos, recuerdo hace un promedio como de 6 o 7 años, que predicaba en Guayaquil, Ecuador, gloria al Señor, de esta misma cita bíblica, el mismo capítulo, gloria al Señor, y recuerdo, que el tema que Dios me dio, fue, convierta al Señor a ti, mas tú no te convierta a ellos, santo sea Jesús, hoy en día, me toca predicar nueve más de este capítulo bíblico, gloria al Señor, mientras unaba, mientras el Señor trataba conmigo con respecto a este capítulo bíblico, el Espíritu, me daba este tema, algo parecido, al que prediqué en aquella ocasión, gloria al Señor, la única diferencia, que ahora es, gártelo tú a ellos, que ellos no te ganen a ti, santo sea Jesús, la vez pasada era, convierta al Señor a ti, mas tú no te convierta a ellos, es algo parecido, mis amados, hemos leído la Biblia, en el libro de Jeremia, capítulo 15, cuando usted analiza este capítulo, y se va al mismo capítulo 15, habla de la implacable ira de Dios, ad la banza, para aquellas naciones, para aquel pueblo, sea Cristo glorificado, ad la banza, pero porque era esa hija de Dios, en aquel entonces, cuando nosotros analizamos, y nos vamos al libro de Romano, nos damos cuenta que la misma palabra dice, que la ira de Dios, se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, la banza, ahora bien, hay algo muy importante en este capítulo bíblico, gloria al Señor, Dios reanima al profeta Jeremia, en este capítulo bíblico, adora mi alma, la gloria a Dios, ahora, cuando usted analiza el capítulo, y se va a la biografía, de quien era el profeta Jeremia, al la banza, Jeremia no fue un profeta cualquiera, Jeremia fue escogido, aún desde el vientre de su madre, adora mi alma, la gloria a Dios, alabanza, Dios lo escogió, aún desde el vientre de su madre, intruido, viene de una familia sacerdotal, adora mi alma, la gloria a Dios, ahora, cuando nosotros analizamos, Jeremia nunca se doblegó, Jeremia de vez que Dios lo mató, para ejercer su ministerio, sabía para qué había sido llamado, santo sea Jesús, y cuando analizamos, si usted se va al capítulo uno, uno, se dará cuenta, según la visión, lo que se le dice a Jeremia, y es que Jeremia, fue escogido, aún desde el vientre de su madre, por él le dice las palabras de Dios, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que naciese, te santifique, te di por profeta a las naciones, estaba hablando de alguien que Dios lo había escogido como profeta, alabanza, los profetas de la antigüedad, tenían mucho trabajo, tenían oficio, alabanza, y los profetas de Dios no se confabulaban con el pecado, los profetas de Dios, alabanza, no negociaban lo que Dios lo tenía, y hoy en día, cualquiera se dice profeta, es el saludo que está de mano, de moda, Dios te bendiga profeta, alabanza, quiero decirle que un profeta no es cualquier cosa, alabanza, cuando usted analiza el origen, alabanza, como se conocían los profetas, alabanza, también se conocían como vidente, vidente, vidente de quien, vidente de Jehová, vidente de Dios, por eso muchos decían, cuando iban a consultar al profeta, vamos a consultar al vidente, porque el profeta siempre tenía la revelación, siempre tenía las palabras, el profeta no improvisaba, el profeta hablaba por revelación de Dios, no eran adivinos tampoco, si eran profeta de Dios, cuando ellos decían, así ha dicho Jehová, claro que así era, de lucha, no andaban improvisando, por eso me llama mucho la atención, cuando a Saúl se les profetiza, el reinado, cuando te analiza la escritura, a Dios me impida confianza, y me llama mucho la atención, es que cuando Saúl sale, en busca de una oveja perdida, adora mi alma, las glorias de Dios, alabanza, ya llevaban días caminando, pero de repente, ellos quisieron ir a consultar al vidente, al profeta, se dieron cuenta que el profeta había bajado de la montaña, y quiere estar en la ciudad, entonces el pueblo iba, a consultar al profeta, entonces se le dice a Saúl, vamos porque el profeta está en la ciudad, alabanza, entonces quizá, el profeta te dirá, acerca de la asta que se ha perdido, adora mi alma, las glorias de Dios, pero tremenda sorpresa se llegó Saúl, que cuando llegó donde el profeta, el profeta, le habló acerca de la lana, que se había perdido, le dijo, no te preocupes, porque la lana ya ha sido encontrada, a la alabanza, pero le habló, de lo que le esperaba, acerca de su reinado, los profetas no improvisaban, los que verdaderamente eran profetas de Jehová, Dios hablaba a través de él, entonces Jeremia, fue un profeta, escogido por Dios, no tan solo profeta, pudo ejercer, el ministerio sacerdotal también, sea Cristo glorificado, y Dios estaba con él, ahora algo que me llama la atención, como Jeremia, no se doblegaba, ahora, hubo un momento, que tuvo problemas, y no tuvo problemas con lo de afuera, tuvo problemas con lo de adentro, tuvo problemas con el pueblo, el pueblo comenzó a confrontarlo, ¿por qué comenzó a confrontarlo? porque ya el pueblo no estaba aceptando, las palabras proféticas, que el nombre de Dios hablaba, de parte de Dios, hazle lucha, no creía, hazle lucha, por eso dice las palabras, que cuando Jeremia hablaba, sus palabras, eran como afrenta, eran como espionillas, adora mi alma, la gloria de Dios, y fue el mismo pueblo que se reveló, y usted quiere saber, cuando el pueblo se revela, contra un profeta, cuando les tocan sus intereses, haz la balanza, cuando comienza a hablarles la verdad, cuando el pueblo se quiere corromper, cuando el pueblo quiere andar en desorden, haz la balanza, y aparece un hombre de Dios, y les predica por las escrituras, haz la balanza, tal lo que dicen en las Biblias, bendito ser con la luz de Dios, de los que quieran andar en desorden, dice, no me gusta ese mensaje, no me gusta como él predica, no me gusta como él predica, ahora mi alma, la gloria de Dios, pero si nos queremos salvar, tenemos que aceptar, lo que Dios trae, la Biblia dice en el libro de Job, que aquí viene aventurado, ese nombre es que Dios castiga, por tanto no me oprecie, la condición del Todopoderoso, porque de quien hace la llaga, y él la venderá, él y él y su mamá y tú, haz la balanza, entonces cuando analizamos estos textos bíblicos, Dios tratando de reanimar al profeta Jeremías, en un momento determinado, haz la balanza, Dios acá lo manda, al profeta que se convierta, ¿es sabía? Cuando usted en el texto bíblico, Dios lo manda que se convierta, y le dice, siempre sacar, los bíblicos preciosos, haz la balanza, hay algo muy lindo, muy importante aquí, tu boca será como mi boca, lo que Dios está diciendo es, mi palabra estará en tu boca, adora mi alma a la gloria de Dios, y con respecto, ante ellos que se habían revelado, aquellos que no andaban, conforme a las escrituras, ante ellos que necesitaban, un encuentro con Jehová, un encuentro con Dios, que a Jeremías como profeta, Dios le dice, convierta en serio a ti, mas tú no te convierta a ellos, haz la balanza, ¿por qué Dios le dice a Jeremías? convierta en serio a ti, mas tú no te convierta a ellos, porque Jeremías, era quien te vea la verdad, como Jeremías, era quien te vea la verdad, y muchos, andaban detrás de Dios el falso, Dios es pagano, se habían olvidado, de lo que era la ley de Dios, entonces Dios le dice al profeta, convierta en serio a ti, llévale tú el mensaje, y que ellos vengan a ti, porque tú eres quien tiene la belleza, la balanza, ellos están de mi alma, de lucha, pero al mismo tiempo, Dios le da una palabra, tú no te convierta a ellos, y por qué es el tema, ganaste a ellos, que ellos no te ganen a ti, puede ser que se vayan un poco las alabanzas, yo no sé si usted ha podido, observar, a medida, de que el tiempo va pasando, que la iglesia, lleva como un desclin, alabanzas, se está como inclinando mucho, a las cosas del mundo, alabanzas, están como descuidando, el origen, el principio, gloria del Señor, hoy en día, la gente anda como quiere, hace lo que quiere, vives como quiere, haz la balanza, hablas como una biblia, quieren ser evangélicos, a media, hazle lucha, adora mi alma, la gloria del Dios, y hay algo que yo quiero, que ustedes queden claros, el apóstol Pablo, le dijo a Hipoteo, es necesario, que tenga buen testimonio, de lo de afuera, para que no caiga el descrito, y el lazo del diablo, la aclamanza, pero cuando dice, que tenga buen testimonio, de lo de afuera, alabarse el coño de Dios, o por la palabra, entonces, tú le darás testimonio, no es que tú, tienes que aceptar, lo que ellos digan, es que ellos vean, el Cristo, de la gloria en ti, es que ellos vean, ese Espíritu Santo, de Dios en ti, es que ellos vean, ese Cristo, que tú predica, ahora mi alma, la gloria de Dios, y si ellos se quieren, entender, y no lo quieren entender, pues allá, eso, avanza, pero la iglesia, debe maldar, la diferencia, ahora mi alma, la gloria de Dios, Dios, no es mundano, Dios es santo, en santidad y en justicia, todos los días, de nuestra vida, seguir a paz con todo, y la santidad, sin la cual, nadie verá al Señor, alabanza, cuando Jeremia, vio que el pueblo, se había deviado, se disparó, frente a frente, Jeremia, escuche esto, con cuidado, 6, 16, y le dijo, parado en los caminos, y preguntá, por la senda antigua, cuál es el buen camino, y andá por ella, y haré el canso, para vuestra alma, aclabanza, ya dijeron, no andaremos, ahora mi alma, las glorias de Dios, hoy en día, veremos, evangelios, con tígeres, de todas las clases, dentro del pueblo, tenidos, aclabanza, hay que dar testimonio, tenemos que guardarlo, para Dios, adorabilidad, la gloria de Dios, sacrifo glorificado, aclabanza, la iglesia, que no guarde, el testimonio, la iglesia, que no se guarda, el evangélico, que no se guarde, prepárense, porque se va a rebeñar, la mata, se va a ver, que no se盯ar, supported, la muerte, pas de la iglesia, porque nos toleramos, con evangelios corruptos, pues nos toleramos, con evangelios contralos, surra, andaremos, sacandaí, al cachal, aurrachal, evangélico, andaremos, y pacbayo, cazándose cuatro y cinco veces, adorabiliad, a las glorias de Dios, y está en los altares, está ministrando los altares, adorabilidad a las glorias de Dios, gente que está caentas, pero si han ido para el mundo, el mundo se lo ha ganado, gente que anda como una Biblia, y usted lo para, al lado de un impío, y parece que igual los dos, evangélica, que usted la para, al lado de un impío, y parece que el amor, que es lo que está pasando, yo no sé, pero Dios, en esta noche, ándate, que está hablando, iglesia, lo está hablando todo, sabe por qué, porque la iglesia se va, aunque el diablo diga lo contrario, la iglesia se va, o sea, rabas, andacaya, a cualquier momento, se va a la iglesia, evangélico, como un tigreaje, dentro de la iglesia, metiendo todos los refragos, del mundo para la iglesia, dedícalo, yo he corregido a algunos cuantos evangélicos, que tienen el tema de que, tú supiste, haz la bancha, eso de afuera, gloria a Dios, porque todo el mundo, la iglesia es como quien quiera regalar, yo recuerdo, recuerdo, un artista llamado el Tata, que pegó la frase, eso se pegó en el mundo, eso andaba en el mundo, pegado, ahora, apareció, alguien que dice ser evangélica, cuando hubiera que usted ha visto el video, dice, 5 horas, 5 minutos, ¿cuánto le han escuchado? 10 horas, 20 minutos, si hora media hora, si hora una hora, señores, ¿y eso? ¿y eso? los himnos del inario, lo han sacado de la iglesia, que a los se canta himnos del inario, haz la bancha, Dios bendiga a la iglesia que conserva, el inario de gloria, todavía, haz la bancha, es que lo que queda que está vendiendo las cosas del mundo, para la iglesia, haz la bancha, Dios no es rompero, Dios no es ansedo, Dios no es rengue a tu perro, haz la mirada, la gloria te dio, eso, hay que tener cuidado, gente de la iglesia queriendo competir con el mundo a mi me han apodado el hombre de la sábana porque uso los pantalones anchos gloria al señor me llaman el hombre de la sábana le dije por eso gloria al señor pero es que el viste como viejo viejo, viejo estetillando como decía el idioma gloria al señor lo que pasa es que cuando yo estaba atado por el diablo Cristo llegó a mi vida Cristo transformó mi vida agona mi alma, la gloria de Dios y Dios quiere que la iglesia en estos tiempos, yo no sé pero que vuelva a tener ese encuentro con el Cristo de la gloria a la pasada que haya aquellos que van a tener el encuentro son los que se han ido agona mi alma, la gloria de Dios a la pasada, a la pasada, a la pasada, a la pasada hay que tener cuidado santo por dentro y santo por fuera del mundo que viene de la iglesia pero que se convierta que vengan del mundo vamos a ganarlos para los trinanos para los trinanos aquí en la iglesia pero hay gente que comienza con el relajito mezclándose con los del mundo siguiendo los chistecitos y a la final jornada termina que en el mundo con ellos a los que no se puede cuidar aquí no puede haber descuido santo sea Jesús y sabe tanto lo que Satanás y los demonios respeta es a un hombre a una mujer que tenga el secreto que tenga intimidad con el externo con Dios gloria al Señor que se guarde para Dios los demonios conocen saben quién es cada quien adora mi alma a las glorias de Dios sacrifico glorificada los demonios saben el que está jugando el que está de mentira el que está haciendo muestra el que está haciendo pantomima el que se esconde en el líder del pastor pero a saca a la vaca a saca sabe algo que puede esconder el líder del pastor donde quiera Dios ven su obra va a Santa Calla santo por dentro y santo por fuera en todos los sentidos de las palabras haz la balsa y ahora hay problemas ¿saben por qué? porque cuando se levanta alguien en la iglesia corrigiendo el pecado queriéndose guardar para Dios aparecen dos o tres carnal haz la balsa como el que no está de acuerdo su obra va a Santa Calla al que saca la zorra pequeño pero se va a cuenta del ganado y ahora mi alma a la gloria de Dios y ahora va a Santa Calla acá, acá, acá si estás pasando esto te voy a gastar para Dios guárdate para Dios si el que está a tu lado quiere ser corrupto quiere ser montado anda todo lo sea guárdate para Dios y ahora va a estar aquí y ahora vamos a dejarlo siempre lo que está que vamos aquí si esta raya de gloria suena casa a la mañana ahí estás de boca de hielo ahí estás siéntelo como a llave siéntelo como a fiela es porque no te detenga es porque ahora es la verdad esto se está acabando es su obra va a la calle aquí hay gente que Dios le dice que esta noche vamos a hacer algo Dios le dice si tú te detienes yo no me detengo Dios le dice si tú te detienes y no quieres yo busco a otra yo busco a otro yo levanto a otro su burra más santa canta que el tiempo te habrá la vida santificado pues tenemos paz para con Dios su burra canta de más santa calla diga usted yo no sé hasta cuándo pero yo voy a tener muchos problemas porque hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo ni mi Dios tampoco está de acuerdo estaría Dios de acuerdo que una iglesia agarre todas sus ovejas un domingo en la mañana tenemos gira y la meta para una playa y deja de darle culto a Dios por hacer una tira pro templo va buscando tres pesos pero me voy manejo en la gira le dicen a los hermanos el que venda la mía molesta va a grante viene ese hermanito a recoger todo el envío del mario a venderle la molesta porque como la gira es para todo el mundo porque no clasifica lo que tienen en la plaza el dinero viene el hermanito agarre la mía molesta la venda a los impíos ya va gratis pero nos reunimos a las ocho de la mañana yo le estoy hablando de lo vivido porque yo fui a gira y para usted predicar algo usted tiene que haberlo vivido yo fui a gira y ahí estaba la muerte a la noche de la mañana pero que hace el impío el impío viene con su bote de rojo en los bolsillos y cuando está en que salgo agua el impío dice ustedes son los primiados nosotros no somos primiados nosotros podemos beber que en mis propios ojos los llegaron a ver la clavanza gloria al señor para salen de la gira a las 5 de la tarde ya no hay tiempo ese día no se le oculta porque porque quería darle satisfacción a esa carne adora mi alma la gloria te dio la carne boca a la cosa de abajo el espíritu boca a la cosa de arriba esa rama llega arriba acá y alza y tú vengas que viste que si tú te levantes Dios platicando la bendad tú no te vas rebañado aunque tú te digas lo contrario a la gloria a la gloria de Dios solo dice el ángel que tiene 23 años en estos caminos hablando la bendad el espíritu hay gente que está aquí que Dios le dice año pasado año perdido el año que pasa ya tú no lo vuelves a recuperar anda, ¿por qué digo esto? aquí hay gente que Dios quiere comenzar con hecho lo ha escogido instrumento de Dios anda, ¿cuándo? anda, ¿cuándo? anda, Dios está marcando su instrumento uno por uno que se levante con una belleza que no se detenga el pecado no venga de ser pecado reprenda al diablo, reprenda a los demonios guáñese para Dios parezca hacia Cristo no se parezca al mundo eso es maravilloso la mujer la sierva que tenga la licra en la casa saquela, ¿hasta cuándo la vas a tener? ¿hasta cuándo? no, ¿verdad? me va a ponerme la de abajo de la falda y después que te para el espejo los hombres de Dios que van a hablar la verdad las mujeres de Dios que van a hablar la verdad que están seleccionados para los últimos tiempos perdidos en colores anda, su racata le va a callar anda, anda, anda yo siento a mi amado yo siento a mi amigo en esta noche es cerrado en su barriga y hay gente que mi amigo vino a hablarle en esta noche hay un trabajo que tiene que hacer salgando una vaca como toda la venta esta palija y hay gente que me anda, anda yo soy quien te llego anda, recibe hay gente que no va a soportar está sentado, está sentado ahí pero yo no me sorprende ahora demasiado fuerte y estoy sobre ti recibe, recibe, recibe que ya me casó recibe, recibe púenme, 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 púenme a esta es la madura, púenme, púenme hay gente que me pone el novio sobre ella y hay gente que me quiera recibe, recibe esta palija y recatále, y recatále y recatále, y recatále y recatále, y recatále 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 ¡Adiós es el Padre! ¡Adiós es el Padre! ¡Vamos a la hora! ¡Gloria al Señor! ¡No vamos! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Vengo a vivir! ¡Aquí hay gente! ¡Eco! ¡Amón, darle! ¡Aquí hay gente que Dios le dice en esta noche! ¡Uh! ¡Corten con tus debilidades! ¡Nen, balita! ¡Buenca! ¡Corten con tus debilidades! ¡No deja de ser amada! ¡De ser amado por Dios! ¡Porque estaba atallando! ¡Sorten! ¡Con cierta debilidad en tu arbia! ¡Vienta! ¡Has sido fiel para con Dios! ¡Y le ha dicho! ¡Quítalo que hay en mi vida que a ti no te agrade! ¡Pero yo me quiero salvar!